La escuela primaria de nueva creación establecida en la unidad habitacional magisterial en el municipio de Ayutla de los Libres es irregular, aseguró el delegado de los servicios educativos de la Costa Chica, Mario Rosario Beltrán, quien señaló que solo falta el terreno para otorgarle una nueva matrícula a la institución educativa que ha venido operando como módulo de la escuela primaria de la población del Piñal. Ahí inicialmente, tengo que decirlo, es una escuela que está dando un servicio, un servicio irregular, porque esa escuela está inscrita en un lugar que se llama El Piñal. El Piñal es una localidad que está incrustado en la montaña alta del municipio de Ayutla, pero por un asentamiento geográfico emigraron los pobladores de esa localidad, se vinieron a fundar una colonia que se llama Nuevo Horizonte en la localidad de Ayutla y ahí también asentaron el servicio de la escuela. De manera irregular lo tengo que decir porque la plantilla tanto de docentes como de alumnos sigue apareciendo en la localidad de El Piñal. Reconoció que de esa escuela primaria de nueva creación rechazaron al alumno José David Guzmán Apolonio por las profesoras Micaela Velázquez Neri y Eusebia Barrera Solano. Nosotros lo que hicimos fue cambiar a la maestra y a la directora para que esta escuela estuviera funcionando correctamente y a su llegada llega como responsable de la escuela el maestro Genaro Felipe Castillo y también el maestro Gervasio llegan como responsable de esta escuela. El maestro Genaro Felipe Castillo va a fungir como responsable de la institución. Sí, ahorita se está prestando el servicio de manera regular en la institución. En este día que ustedes tuvieron la visita están recibiendo los útiles escolares y por tal motivo se vienen los maestros a recoger los útiles escolares a Cruz Grande y no hubo clase en la institución. Mario Rosario Beltrán precisó que se coordinará con la alcaldesa de Ayutla de los libres Hortensia Aldaco Quintana para ver la posibilidad de que proporcione el terreno donde se construya la escuela primaria en la unidad habitacional magisterial. Una de las mayores preocupaciones del secretario de Educación una vez que yo le he informado cómo está la situación en esa localidad lo primero que me pide es que vayamos generando las condiciones para que esa escuela se regularice que tenga su propia clave, su propio nombre y que la escuela sea propia de la localidad. ¿Y si lo va a lograr? Vamos a hacer la gestión. Yo espero que se logre porque no está en mis manos el requisito número uno que deben de tener ahí es el terreno. No está en mis manos el hecho de decirles les voy a donar el terreno. Yo creo que todos tenemos que hacer equipo para buscar la gestión con la Secretaría de Educación, con el Ayuntamiento Municipal, la misma localidad tiene que hacer algunas aportaciones para buscar el terreno y de nuestra parte creo que no quedaría la mayor intención de hacer la gestión ante quien corresponda. Confirmó que el alumno rechazado de esa escuela primaria de Nueva Creación, José David Guzmán Apolonio, recibe clases en la escuela primaria Juan Álvarez del Centro de Ayutla de los Libres. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.